de ensaladas de vídeos el día de hoy les tengo una receta fácil de preparar y riquísima vean le vamos a hacer el día de hoy una receta hacer unos jocotes en miel tenemos por acá 10 onces de jocotes congelados que son jocotes de corona lo dice aquí la bolsa jocotes congelados y tenemos por acá canela pimienta gorda piloncillo necesario también tenemos agua la necesaria que está por acá y una ollita para cocinarlos vamos con el procedimiento el dulce de atado está totalmente quebrado vamos a poner el dulce de atado que está totalmente quebrado se lo pueden observar y también vamos a poner la canela con las especias vamos a poner también agua que es un cuarto de taza y si necesitamos más igual le podemos agregar vamos a poner que se derrita totalmente el dulce de atado todo piloncillo como mejormente conocido prendemos la estufa y movemos para que se vaya moviendo nuestro dulce rico dulce de atado le agregue media taza de agua sería un poquitito más de media taza y el dulce de atado el contenido que yo le agregué fueron 6 onzas de dulce machucado o quebrado vean ya está totalmente derretido entonces ustedes pueden observar aquí la canela en este momento ya solto bastante olor igual también la pimienta en este momento le voy a agregar después de unos 10 minutos más o menos le vamos a agregar un jugote y no van a tardarse mucho en este momento vamos a agregar un poco de cocimiento porque los jugotes están maduros y están dulces también vamos a integrar los 10 onzas de jugotes de corona congeladitos pero no saben que sabrosos sean vamos a mover y vamos a dejar es un aproximado de 10 minutos y si se necesita un poco más lo dejaremos como sabremos que están cocinado pues se empiezan a poner como el colorcito del dulce se empiezan a poner más oscuritos o cafecitos y les dice si pueden observar la rayita que tiene acá esto es para que le penetre el dulce lo movemos de vez en cuando para que se les penetre un poco más el dulce de atado créanme que se me hace agua en la boca los cocotes en miel ya están porque ahí está uno bien reventado eso quiere decir que está totalmente cocinado se tardó aproximadamente unos 15 minutos le vamos a poner así entre 15 a 19 minutos eso es el total de conocimiento para las 10 onzas de jugotes de corona que hicimos en este pequeño recipiente pasamos a la presentación vean amigos y amigas ha llegado el momento de degustar nuestro rico postre jugotes en miel vean que ricura que delicia vean aquí está uno totalmente reventado es el momento donde nos damos cuenta de que bueno nuestro plato ya está porque se están desbaratando y no queremos eso necesitamos que salgan así bueno amigos amigas comadres compadres les quiero decir gracias por mirar mi vídeo gracias por acompañarme en una receta más el día de hoy en ensalada de vídeos por favor si no suscrito a mi canal háganlo es totalmente gratis y también no olvide dejar un dedito arriba un me gusta un like y comparta es totalmente gratis en mi canal estas recetas son para principiantes a mi manera y nos espera en otro vídeo más de ensalada de vídeos hasta pronto chicos y chicas y 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